1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Muchos éxitos, muchachos! ¡Muchos éxitos, ganadores! ¡Han trabajado muy bien, han trabajado muy bien! Estamos trabajados, estamos preparados, estamos entrenados, estamos aquí fuertes, tenemos todo por delante. Sabemos lo que es una final para nosotros acá en Nacional, así que vamos a disfrutar. Y mire que están haciendo una fiesta sin ganar, y vamos de cuenta que vamos 0-0, no vamos ganando. Y lo que hemos entrenado durante toda la semana, muchachos, entreguemos los unos por el otro. Que Dios me los bendiga y yo sé que vamos a salir victoriosos. ¡Vamos, juez! ¡Una, dos, tres! ¡Nacional, nacional, nacional! ¡Nacional, nacional, nacional! ¡Décimo lugar en la reclaseña! ¡Vamos, juez! 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 décimo lugar en la reclasificación, en la campaña discreta. Oh, muy triste. Me estará en la tribuna y poder saltar y poder gritar y poder sentir esa adrenalina. Cuando estamos acá en el camerino, mira que la señal es retrasada. Entonces, primero escucha uno el grito. Todo esto tiembla, y luego vemos el gol. Esto es una cosa tensionante y bueno, emocionante acá también. Lleva un malado, marica. Aquí, esa es con la roja ahí. Tres. 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 Y luego, de mi parte, junto con el presidente del Deportivo, todo el staff, mi cuerpo técnico, les decimos gracias. Porque sin ustedes no existe esto. Por eso estamos en una cota final. Entiendan eso, que no nos va a dar nada y nosotros no nos va a dar nada. De aquí para adelante, ya se nos cuenta que se puede. Y nos la pegan todos. ¡Vamos! Y nacional, violé, violé, y nacional, violé, violé, y nacional!